Me encuentro también, compañeras y compañeros, con una cumbre de funcionarios radicales en el departamento de San Rafael. Tenían que responder con algo a esta movilización del peronismo seguramente, trayendo expertos para decir no sé qué del emprendimiento minero potasio río colorado por el cual el gobierno actual durante tres años no ha hecho absolutamente nada. La caradurez de este tipo de acciones, compañeras y compañeros, tenemos que denunciarla. Basta de fuegos de artificio, dedíquense a gobernar, dedíquense a gestionar, preocúpense por algo más que las elecciones en la vida radicales. Nosotros no vamos a inventar que hay una licitación pública en marcha, por una de las obras más significativas para los mendocinos y mendocinas, como es Portesuelo del Viento. Ha sido una acción desvergonzada, de engaño al pueblo de Mendoza, al pueblo sureño de nuestra provincia. El ridículo de ir a entrar a una reunión el gobernador de Mendoza para firmar un llamado a licitación con un sistema determinado, como es la participación pública, participación público-privada, para salir de la misma reunión con el supuesto llamado a licitación con fondos nacionales. En un presupuesto que no contempla, compañeros y compañeras, los fondos nacionales. Junto con Omar Félix, junto con Rubén Miranda, diputados nacionales, compañeros de banca, presentamos un proyecto en noviembre para incluir en el presupuesto nacional la obra que está ausente en el presupuesto nacional, Portesuelo del Viento. Esa solidaridad en esta Navidad se exprese con acciones fraternales de los compañeros del Consejo, de la militancia peronista de San Rafael, hacia aquellos sanrafalinos y sanrafalinas que no le están pasando bien, que son lamentablemente la mayoría del pueblo de San Rafael, a partir de las decisiones que han tomado Macri y Cornejo. Y también, compañeras y compañeros, no quiero dejar de expresarles un ferviente deseo de feliz año nuevo, de feliz 2019, en un año que va a ser durísimo, pero que para nosotros va a ser especialmente feliz porque a partir de nuestro esfuerzo puesto en la militancia, calle por calle, casa por casa, barrio por barrio, en las zonas rurales, en las escuelas, en los clubes, en los centros culturales y en cada rincón de nuestro San Rafael, vamos a poder construir el triunfo del peronismo de la mano de Mir Félix. Vamos a construir el triunfo del peronismo en Mendoza, de la mano de los compañeros y compañeras, dirigentes y militantes de nuestro movimiento. Vamos a construir el gran frente nacional al servicio del pueblo para que triunfe el pueblo en las elecciones del año 2019. ¡Vamos San Rafael! ¡Vamos Mendoza! ¡Viva Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina!